Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola que tal amigos como están Sean bienvenidos a este espacio de noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas Y medios independientes de todo el país Yo soy Lilibet Gutiérrez Y voy a estarles acompañando en esta edición Les recuerdo ingresen al sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted no se pierda nuestro contenido El contenido de nuestros medios aliados Sin más que agregar Empecemos con nuestras informaciones José Adán Aguirre dijo que en los próximos días Llegarán 100.000 pruebas para detectar el coronavirus Estas fueron solicitadas por el gobierno de Daniel Ortega Veamos el reporte El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada José Adán Aguirre dijo que en los próximos días Llegarán al país 100.000 pruebas para detectar el nuevo coronavirus Las cuales fueron solicitadas por el gobierno de Daniel Ortega Aguirre señaló que esa cantidad de pruebas En una población de más de 6 millones de personas es insuficiente Y mencionó que Nicaragua es el único país de Centroamérica Que no permite a los laboratorios y hospitales privados Realizar las pruebas del COVID-19 Además de las pruebas Llegarán al país más de un millón de tabletas de cloroquina De 250 miligramos Las cuales serán utilizadas para atender el coronavirus El fármaco ha sido cuestionado por sus efectos secundarios Y sacados del protocolo de atención a pacientes con la pandemia En otros países Se ha dado a conocer el viernes pasado Una solicitud de oferta de bienes Una contratación simplificada La número CS 1305-2020 Que le han puesto compra de emergencia de medicamentos e insumos Del laboratorio para el abastecimiento a las unidades de salud Aquí hemos visto Revisando esta solicitud de oferta de bienes Que vienen un total de 100 mil pruebas de PCR 100 mil pruebas Que son parte de lo que hemos venido insistiendo Que se tienen que traer la mayor cantidad de pruebas al país Que se tienen que no solo importar Sino que se tienen que estar a conocer los resultados de estas pruebas En el siguiente reporte de Radio Darío Conoceremos la historia de un asesinato perpetuado por la policía Hace un año En el barrio Guadalupe de León La falta de información Estaría llevando a las personas A relajar las medidas de protección Ante la COVID-19 en Nicaragua Luego que hace seis semanas Las organizaciones médicas Llamaron a someterse a una cuarentena nacional De acuerdo al sociólogo nicaragüense Cirilo Otero Consultado por Radio Darío Hay 13 razones que incurren En el comportamiento de las personas Para relajar las medidas de protección Yo siento que para tu pregunta Entran en función varios factores Un primer factor Es que la cuarentena Cuando no hay suficiente información La gente se desespera Se sofoca Porque es humano Sofocarse Estar en un mismo sitio Haciendo la misma cosa Y con incertidumbre Acerca de tus ingresos Y de tu realidad de salud Por su parte El doctor José Luis Borgen De la Unidad Médica Nicaragüense Cree que el virus Tendría mayor fortaleza Si la población Olvida implementar Las medidas que hasta ahora Han permitido contener La propagación De este virus Y va a llegar un momento En que el virus Va a ser estacionario En algunas estaciones Se va a manifestar Con más violencia Como la que ocurrió Hace menos de un mes Y después va a tener Algunos altibajos Pero se va a mantener Dentro de la población Si el gobierno No asume Su verdadero papel Que debería De hacerlo De forma Que está obligado Constitucionalmente Para hacerlo El sociólogo Cirilo Otero Afirma que el país Necesita un liderazgo Que lo oriente Pero sostiene Que el gobierno De Daniel Ortega Está ausente En el contexto De esta pandemia Fíjate bien Toda sociedad Todo grupo social Necesita Un liderazgo Que lo oriente Que le diga Hacia donde ir Que hacer Si no la gente Comienza a hacer Cualquier cosa Lo que se le ocurre Verdad Por su carácter Por su forma de ser O por el estímulo De otras De otras De criterios De otras personas Entonces Nosotros estamos Frente a un problema Muy serio No hay gobierno Recientemente El director general De la Organización Mundial de la Salud El doctor Tedros Adhanom Dijo que los gobiernos Deben trabajar En conjunto Con los ciudadanos Para desarrollar Estrategias Que permitan Contener la pandemia Sin embargo En Nicaragua Esto no ha sido posible Desde Radio Darío Para Voces en Libertad Informó Francisco Torres Tapia La coalición nacional Rechaza el decreto Por el Consejo Supremo Electoral Que promueve El zancudismo Por ende Ellos piden Que sean Unas verdaderas Reformas electorales Veamos el reporte El Consejo Supremo El Consejo Supremo Amplió el periodo Para las solicitudes De personerías jurídicas Para nuevos partidos Políticos Que deseen participar En los comicios Generales Del 7 de noviembre De 2021 Y que tendrían Un plazo Hasta cinco meses Antes de las elecciones Para consolidar Legalmente La organización Así lo publicó La Gaceta Diario Oficial La medida decretada Por el órgano electoral Controlado por el orteguismo Fue denunciada Por juristas Como ilegal Pues se requeriría Que la asamblea nacional Reforme la constitución Y la ley electoral Los miembros De la coalición nacional Rechazaron esta medida Y la catalogaron Como un intento De promover El zancudismo electoral Y demandaron Una reforma profunda Que comienza Con la sustitución Del actual Consejo Supremo Electoral El régimen De Daniel Ortega Decretó feriado El 20 de julio Pero esto Ya la ley Lo establece Porque el 19 Cae domingo Veamos el siguiente reporte De red colectiva El gobierno de Nicaragua Informó que el día lunes 20 de julio Los trabajadores Sendrán libre Con goces de salario En reposición Del feriado nacional De un día antes Cuando el partido Frente Sandinista De liberación nacional Celebrará el 41 aniversario De su revolución El anuncio Fue dado a conocer Por el ministerio del trabajo A través de un comunicado oficial Hay que señalar Que de conformidad Con el artículo 66 Del código nicaragüense Del trabajo El 19 de julio Es feriado nacional Pero al caer en domingo Se repone con lunes Siguiente Los feriados nacionales Son tanto para los trabajadores En el sector público Como del sector privado El general Avilés Reconoció abiertamente La gravedad De la crisis de salud Que está enfrentando Nicaragua Por la pandemia Del COVID-19 Veamos el reporte Hemos tenido este año Hemos tenido este año Una pandemia Terrible Que ocasiona Estragos en el mundo Aquí En nuestra patria En la jornada De prevención Y combate Ha estado Al frente De la misma En esta primera línea El personal Médico-sanitario Perteneciente Al cuerpo Médico-militario Y de manera particular El personal Del hospital Militar Alejandro Dávila Bolaño Reconocemos El alto sentido patriótico De la entrega De los miembros De nuestra institución En el cumplimiento De nuestras misiones Y tareas Como comandante En jefe Del ejército Nicaragua ¿Qué podemos hacer Como comandante General Para destacar Esos esfuerzos De nuestros hermanos Del cuerpo Médico-militar Y particularmente De todos Ustedes hermanos Del hospital Militar Sino más Que dirigirle Estas palabras A ustedes Para reconocerles Agradecerles Seguirlos motivando A seguir trabajando Como lo han estado haciendo Medardo Mairena Y Francisca Ramírez Dos de los líderes Del movimiento campesino Expresaron Que los problemas internos Que están viviendo ahorita Las organizaciones civiles Deben de solucionarse De la misma manera Por ende Hay que buscar soluciones Para la crisis sociopolítica Veamos el reporte Recientemente Ha habido comentarios En redes sociales En relación al movimiento campesino Y algunos conflictos Que podrían determinar Como división Para algunas personas Desde Noticiero En línea Contactamos a dos De los principales Dirigentes del movimiento Medardo Mairena Y Francisca Ramírez Quienes refirieron Que el único objetivo Es buscar una salida A la crisis Que vive Nicaragua Mairena expresa Mairena expresa Que en caso de existir Conflictos U opiniones diferentes Dentro de las organizaciones Estas deberían Resolverse De manera interna Para fijar su unificación En pro de la lucha Contra Ortega Creo que es muy importante Que todos Nos autoevaluemos ¿Verdad? Y iniciemos a pensar Si aquí la lucha Es interna Entre nosotros O la lucha Es contra el asesino Que está matando Al pueblo de Nicaragua Creo que es momento De hacer conciencia A todos Que de alguna manera Podamos unificarnos Podamos deponer Los intereses Que hay ¿Verdad? Y pongámoslos Con ese pueblo Sufrido Vapuleado Por este régimen Para que podamos Lograr juntos Recuperar Ese músculo Que sabemos De que la inmensa mayoría De los nicaragüenses Estamos totalmente En desacuerdo Con este régimen El movimiento Campesino Ha venido Presionando Desde adentro Para poder lograr La unificación De los diferentes Movimientos sociales Y políticos Como por ejemplo La asamblea Del 18 de enero Cuando dimos Un ultimato 25 de febrero Ahí están los resultados Que el movimiento Campesino No quiere estar Solamente en reuniones Y reuniones Sin pasar a nada Aquí necesitamos Unificarnos De verdad Pero lo vamos A poder lograr Solamente uniendo Apartando las diferencias Apartando Interese Y ponernos A luchar Por lo que El pueblo Necesita Francisca Ramírez También expresa Que la resolución De diferencias Debe ser vía interna Pero además Afirma Que lo que Algunas bases Del movimiento Campesino De mandan Es un proceso Es un proceso Democrático En la toma De decisiones De sus representantes Para lograr Ver un camino Que seguir Ya que asegura Que la situación De estar exiliados Tiende a desesperarlos Yo creo Yo creo que si Realmente Yo para mí En una organización Ese debe de ser Su legitimidad Pues que los conflictos Se resuelvan Interno Porque podemos Ser diez Pero si de diez Están Cuatro Están de acuerdo Y seis No están de acuerdo O seis Están de acuerdo Y cuatro No están de acuerdo Creo que debemos De buscar un consenso Y sobre todo De las cosas Escuchar a la gente Informar de la gente Porque realmente En veces uno piensa No sabes Ni qué es lo que Se está pasando Se hablan tantas cosas Y en veces No sabes Si eso es real O no es real Que si esa ruta Es la que vamos buscando Si estamos En lo que Tenemos Nuestro objetivo O si va para otro lado Entonces Hay mucha confusión Cuando tampoco No ves una claridad Hoy ves como que Hacen una cosa Mañana hacen otra Entonces más bien La desesperación Nosotros Ya son dos años De exilio Que nosotros creímos Que esto iba a ser Para tres meses Ya estamos desesperados Y vemos que está Como un atolladero Sin salida Esto Hay que buscar Pues tiene que poner Los intereses cualquiera Para buscar algún Mecanismo de unidad Y de fuerza Para hacer una oposición Sólida Pues para enfrentar Esta dictadura Javier Bermúdez Noticiero En línea El gobierno Daniel Ortega Excarceló El día de ayer A 1.605 Reos políticos Bajo el régimen De convivencia familiar Veamos el siguiente reporte De YP Nicaragua Mientras Managua Mientras Managua Es sacudida Por dos crímenes En días consecutivos Uno de ellos En el mercado oriental Y en Matagalpa Delincuentes vestidos De policías Robaron un millón De Córdobas El régimen De Daniel Ortega Excarceló La mañana Del miércoles A 1.605 Reos comunes De los más De 1.600 Excarcelados El miércoles Solo uno Es reo político El ministerio De gobernación Publicó En su página web Que los reos comunes Fueron excarcelados Bajo la figura legal De régimen De convivencia familiar Los asaltos Y robos A mano armada Por motorizados Han incrementado En Managua En los últimos días Y el resistirse Muchas veces Les ha costado La vida A las víctimas Según denuncias Ciudadanas Difundidas En medios De comunicación Y redes sociales El especialista En seguridad Roberto Cajina Advirtió Que a raíz Del estallido De la crisis Sociopolítica En abril De 2018 La actividad Delictiva Ha tenido Un incremento En el país Ya que muchas personas Que participaron En la represión De las manifestaciones Opositoras Entre ellos Para policías Quedaron armados Una de las grandes Prioridades De las futuras Autoridades Gubernamentales Será la recuperación Económica Pero no se puede Recuperar la economía Sin seguridad Manifestó el experto Las excarcelaciones Ponen también En zozobra Al país Según expresan Ciudadanos Nicaragüenses Porque dicen Que muchos de los Que están saliendo De las prisiones Pueden ser Delincuentes Entre los 1.605 Excarcelados 1.473 Son varones Y 132 Mujeres Según la publicación Del Ministerio De Gobernación En el transcurso Del año 2020 El régimen El régimen De Ortega Ha excarcelado A 6.120 Reos Comunes Entre los que Hay homicidas Violadores De menores De edad Narcotraficantes Y asesinos Hemos llegado Hemos llegado Al final De nuestras Informaciones Gracias a todos Ustedes Por estarnos Acompañando En esta edición Les recuerdo Puedes seguirnos En nuestras Diferentes Plataformas Digitales Estamos en Facebook Instagram Twitter Y también Acá en YouTube Les recordamos También Pueda suscribirse A nuestro Canal Active La campana De notificaciones Para que usted No se pierda Nuestros videos Y siempre Se mantenga Informado Le reiteramos Tome todas Las medidas De precaución Para prevenir El coronavirus Y que nuestro Eber es informar Y su derecho Es estar informado Hasta la próxima En que tú puedas Expresar Y escoger Tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso Social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz